Para esa ironía que nos tengan que convencer que amamantar a nuestros bebés es la forma natural de alimentarlos. Por eso la UNICEF y la UAVA convocan la primer semana de agosto del primero al 7 para que celebremos de manera global la semana mundial de la lactancia materna. En esto tiene varios objetivos, el lema de este año es pilar fundamental de vida y sus objetivos son disminuir la brecha de la pobreza, combatir la desnutrición y la mala nutrición infantil y también tener una alimentación sustentable, es decir, no producir huella de carbono para alimentar a nuestros bebés por todo el ciclo que implica que haya vaquitas, que den su leche para después hacer esas fórmulas lácteas que tanto daño les hacen. Les invitamos a que participen con nosotros en las actividades que vamos a proponer para ustedes en el grupo Fuente de Vida, Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna. Pueden encontrar toda nuestra información y todo nuestro programa en nuestras redes sociales y invitarte especialmente a la gran tetada masiva que vamos a tener este próximo domingo 5 de agosto en el Parque Explora. Te esperamos desde las 9 de la mañana, va a ser una gran celebración de la lactancia, te esperamos a ti con toda tu familia. ¿Qué es lo que queremos? Que tu mamá sepas que hay muchísimas otras mujeres que están amamantando a sus bebés y que podamos normalizar lo que es natural, la lactancia materna y así tú puedas tener una lactancia feliz, satisfactoria y el tiempo que tú deseas prolongarla. Yo soy Miriam del Toral, asesora especializada en lactancia materna, también puedes buscarme en el grupo Fuente de Vida y en Maternidad Sustentable. Gracias por ver el video.